La vida de María, a conocerla mejor en sus vivencias espirituales a través de los años con Jesús y participando con los apóstoles y discípulos de Cristo en las nuevas crudades de fe. Ave María purísima, sin pecado concebida. Una anécdota cuando mi padre tenía un primo muy cercano y el primo este murió, pero antes de morir encargó a su hijo para cuidar a mi padre y desde ahora mi padre es muy bien cuidado por este sobrino. Y me hace pensar justamente este momento preciso en que Jesús entrega a su madre María a Juan. Un momento muy crucial, muy importante, porque existe también una preocupación por la ausencia de lo más valioso que es la madre, la mujer que nos trae al mundo, la mujer que nos da la vida. Y Jesús entrega entonces a una persona confiable, una persona que podía hacerse cargo de esta mujer tan especial, porque no era cualquier madre, era aquella madre que nos trajo al Salvador, aquella que supo decir sí al Señor. Y era una preocupación muy grande de Jesús, ¿no? Y también confía porque Juan era el discípulo amado, ¿no? Y él por supuesto lo aceptó y no lo defraudó, más bien aceptó con mucho gozo y con mucho amor este encargo. Y desde allí, él junto con la comunidad la supo cuidar, la supo hacerse parte de esa iglesia naciente, parte de ese encargo era eso, ¿no? Y Juan en ese momento representaba a esta iglesia naciente, ¿no? Por eso desde ahí también conocemos a María como madre de la iglesia, ¿no? Este tema resuena también hasta la actualidad en nosotros, invitándonos también en las palabras de Jesús, ¿no? Nos dice en la actualidad, Pedro, Antonio, Juan, Mario, etcétera, te entrego a mi madre María que es tu madre también, cuídala, acógela, protégela, hazle parte de ti y de la misma manera ese encargo mutuo, ¿no? Madre María, a ti también te encargo, a estos tus hijos, para que veles por ellos, para que intercedas por ellos, para que los cuides en todo momento. Un encargo mutuo que nosotros también debemos hacernos responsables como buenos cristianos que somos. Llevando este encargo, hacemos posible también conocer más a María, ¿no? Como nuestra madre, a través de las diferentes devociones, advocaciones, por medio del rezo del rosario, contemplamos a María como nuestra madre, contemplamos a ella como aquella mujer que supo decir sí al Señor, ¿no? Este encargo, entonces, es rico porque hay una correspondencia, ¿no? Tanto nosotros acogemos a la madre y ella también nos acoge como hijos suyos. María, entonces, madre de la iglesia, siempre atenta en nosotros, confiando plenamente este encargo que hizo su hijo Jesús en ese instante de agonía. Un instante de preocupación también por Jesús porque no sabía qué iba a pasar con su madre, con aquel ser más valioso, ¿no? Imagínense ese momento tan duro, tan fuerte, en la que desesperadamente confía al discípulo amado, ¿no? Entonces, hagamos parte de ese encargo, hagamos testimonio también de ese encargo que nos hace Jesús a cada uno de nosotros y que el Señor nos bendiga. Apostolado del Rosario en Familia Gracias. 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 Gracias.